Pues muy buenas a todos chicos, bienvenidos, soy Alex, estamos en Aisos para Todos y hoy os traigo, o mejor dicho, vengo a hablaros y a pediros ayuda sobre esta SCAR L de Wii. ¡Dentro vídeo! Y bueno chicos, antes de nada de seguir con el vídeo quería pediros disculpas por la calidad de la grabación perdón, de la grabación no, del audio. Sé que no está siendo el mejor, ya sabéis que, o si no lo sabéis os lo comento, que últimamente estoy grabando mis vídeos con una cámara de vídeo, con su micrófono y toda la historia y por eso la calidad de los vídeos ha aumentado tanto en cuanto a visibilidad del vídeo pero hoy justamente no dispongo de la cámara y el micrófono que yo usaba antiguamente para grabar no sé dónde lo tengo, o sea, ahora mismo mi cuarto es un taller andante, o sea, lo tengo mi mesa que es aquí, o sea, aquí tengo mi mesa Mira, voy a enseñarosla. Fijaros en esta locura, eh Mirad cómo está. Esto me lo acabo de traer ahora, eh Esto es de ahora. Pero fijaros cómo está con cargadores, con juntas de cosas que os tengo que enseñar Allí trozos de corcho porque los necesito para un proyecto, marcadores, la caja donde apoyo el teléfono, o sea... ¿Vale? Y mirad aquí Ajeite de silicona, Nural 28 que ahora os comentaré para qué Es una locura como tengo ahora mismo un cuarto Entonces no sé si está en algún lado que yo ahora mismo no lo veo o si me lo habré guardado en algún momento y ahora no me acuerdo Entonces por eso que notaréis que el audio, pues la calidad del audio habrá bajado bastante Aún así, vamos a hablar de esto que es lo que nos interesa Alex, ¿qué cojones tienes entre manos? Es una SCAR eléctrica, es una... No, señores, es una SCAR GBB de web Cosas, deciros de esto No, o sea, a ver, en realidad de web tampoco hay mucho que decir en cuanto a réplicas de gas No es un Tokio Marui Pero metiéndole un par de cosillas no está mal ¿Por qué tienes esta réplica, Alex? Bueno, pues porque como sabréis, si me seguís por Instagram Seguidme en Instagram, lo tenéis debajo en la descripción, el link directo Esto publiqué hace un mes aproximadamente Bastantes historias diciendo que estaba a punto de comprarme Esta réplica que os estará apareciendo por aquí La GHM9G, creo que es Y que es el subfusil más barato que existe ahora mismo De, digamos así, nuevos, ¿vale? Obviamente si te vas hace 15 años pues habrá alguno más barato Pero me refiero a nuevos Es más barato que la BORS, es más barato que la MP7 Es más barato que cualquier subfusil Y además con algún descuento y alguna historia que tengo yo en e-bike Me salía por 180€ O sea, menos de 200€ el precio que me costó O que cuesta la GTP9 en color bronce de G&G Por ese precio tenías un subfusil Y yo tenía mucha, mucha, mucha curiosidad Por traerlo aquí al canal Y enseñaros qué tal era Porque siendo un subfusil tan barato Yo he escuchado hablar muy bien de él En canales como Jagger Precision, por ejemplo Un canal inglés de mecánica Bastante, bastante famoso Pero bueno, dejándoos a un lado Un día me metí en mil anuncios Porque tengo este fusil de aquí a la venta Por si a alguien le interesa También me podéis contactar por Instagram por él Puse ese fusil a la venta ¿Qué pasa? Una vez subí el anuncio Dije, mira, voy a bichear a ver qué hay Y me encontré con una oferta Con una SCAR-H Y una MP7 de Tokio Marui Creo recordar ¿Qué ocurre? Tanto la MP7 como el SCAR Estaban puestos por 450 euros los dos Yo no me quería gastar tanto dinero Y menos siendo mi primera vez Con una réplica de gas Entonces le pregunté al chico Cuánto me ofrecía por O sea, cuánto pedía por la SCAR-H Y me pidió 300 euros ¿Qué ocurre? Esto Esto de aquí Es una Voy a girarla Es una SCAR-L Closet Bolt ¿Qué significa? Que a esto hay que meterle mano Sí o sí Lo primero que nada Para convertirla en Open Bolt Y eso ya son Mínimo 100 euros A mí en concreto No sé si me ha costado 120 O algo así De K.I. Airsoft En Hong Kong Creo que es la mejor marca Para conseguir piezas de web Que existe en el mundo Entonces le dije Mira, yo lo siento mucho Yo por la SCAR Solo te puedo ofrecer 200 euros Al final negociamos Tal Me incluyó el chico Un montón de cosas Porque necesitaba venderlo Me incluyó Un cargador Que funciona perfectamente ¿Vale? Y Todos estos de aquí Que son 5 más En color tan Aunque estos fugan todos Bien Yo en ese momento En el que me dijo Que Vale Me la dejaba por 200 Con 5 cargadores Que fugan Y con uno que funciona bien Más aparte otras cosas Como por ejemplo Esta mira Y bueno Algunas historias más Que al final Ya sabéis Que se consiguen A la hora de negociar Yo dije A ver Vamos a hacer Balance De cuentas Esta SCAR En la versión Open Vault Suele La puedes encontrar En algún lado Por 300 euros Lo normal Es que esté más cara Pero pongamos 350 euros Y dije Vale Aquí ya le estoy sacando 150 euros de margen Por el hecho De que Digamos No es Open Vault La réplica En sí Perdonad que interrumpa La historia Que no os lo he comentado La réplica en sí Está absolutamente nueva O sea Lo único que tiene Es rayado Esto de aquí Vale Los raíles Estos del guardamanos Están un poco desgastados Y ya está El cuerpo No tiene Ni una imperfección Vale Si que es verdad Que tiene algunos problemitas Que os comentaré más adelante Como la culata Que me está dando Un problemilla Que ya veréis Pero bueno Que en general La réplica en sí Está muy bien Entonces Yo pensé Tenemos 6 cargadores De web Que cada uno Son aquí en España Mínimo 50 euros Aquí hay mucha pasta En cargadores Y al final Es lo más caro A la hora de comprar Una réplica de gas Entonces dije Mira Me la voy a jugar Voy a comprarla Por 200 euros Si me la vende Por 200 euros Que al final Fue que sí Con todos los cargadores Estos que os he comentado Anteriormente Y pues me tendría Que poner A ponerla Punto Valga la redundancia Para poder ir a jugar Y así es como Esta Scar L Llega a mí Entrando ya En sí En la réplica La réplica Tiene cosas buenas Y tiene cosas malas Como cualquier otra Réplica del mercado A mí Hay una cosa Que echará A mucha gente Para atrás Y es El tema Del closet vault El closet vault En realidad Es una cosa Que es muy fácil De cambiar Y realmente No ese es el problema El problema Es que el closet vault Hace muchos años Que no se produce Es decir Que esta réplica Internamente Tiene bastantes más años De los que podría parecer Estéticamente Que tiene Aún así Como os digo Al verla En tan perfecto estado El chico me dijo Que solo la probó una vez No le gustó Como se jugaba Con el tema De réplica de gas Y ya no la volvió A tocar Me la jugué Y aquí La tenemos Algunas apreciaciones Respecto a las réplicas De nueva generación Open Ball de Web La primera es Que si no tengo Si no Lo tengo mal entendido El upper Es distinto En cuanto a color O sea Este color Si os fijáis ¿Vale? Es un color bronce Pero es un color bronce Muy oscuro O sea No es un color tan No es un color marrón Es un color Muy muy oscuro A mi personalmente Me flipa este color Es lo que más me gusta De la réplica Y cuando la vi en persona Dije Hostia macho Que color Más bonito Tiene el upper Es brutal Este color Este tono Así como tostado Le queda de puta madre Luego aparte Esto no sé si la tiene La original Porque si bien He podido tener En mis manos No he podido dispararlas Pero he tenido en mis manos Scar de We GBB No me acuerdo Si los marcajes Estos los tienen Las réplicas nuevas De We Esta si que la tiene Pues está licenciada Por FN Herstal En Bélgica ¿Vale? MK16 Mod 0 Calibre 5.56 ¿Vale? Y un número de serie No estoy seguro De que eso Lo tengan a día de hoy Las réplicas Open Bolt Nuevas de We Pero esta si que la tiene Bien Comentaros Cositas Como os he dicho Ya me está llegando El kit Open Bolt De web Seguramente Tendremos vídeo Después de la instalación Para que veáis Como ha quedado He de decir Cosas Que hay que hacerle Aparte del kit Open Bolt Y es que Hay que colocarle Un empas Pero casi seguro A menos que el kit Open Bolt Reduzca mucho La potencia De la réplica Que no lo sé Porque nunca he instalado Uno Lo más seguro Es que haga falta Ponerle un empas Porque esta réplica Está disparando A uno con tres julios ¿Vale? Está disparando A bastantes más FPS De los que Debería de disparar Para jugar como fusilero Con esto no voy a jugar De DMR Sinceramente Más que nada Porque es que No tiene nada que ver Con un DMR Si fuera una escarache Todavía me lo podría plantear Pero siendo Un Un 5.56 SOTAN Lo veo Bueno no sé si es SOTAN Ahora que lo pienso O sea el 5.56 Diría que sí Diría que sí Pero ya sabéis que Cuando no lo tengo claro Lo digo No lo tengo claro Que se agotan Diría que sí Pero no lo sé Pero bueno La cuestión Que siendo 5.56 No me pega Tener que jugar con ella Como DMR Y aparte que en algunos campos Seguramente me dirían que no Entonces seguramente Habrá que ponerle un empas ¿Por qué? Porque con el gas Más flojo que tengo yo Ahora mismo Me sigue dando Más de los FPS Que tocarían ¿Vale? He conseguido bajarlo De 1.3 A 1.21 Pero no es una bajada Lo suficientemente grande Y si pongo gases más flojos El miedo que me da Es que no sea capaz De completar ciclos Y que no tenga Prácticamente autonomía de gas Así que chicos Si vosotros tenéis Una SCAR L De WE Sea de Open Bolt O sea de Closet Bolt Porque como la voy a convertir A Open Bolt Internamente va a funcionar Exactamente igual Que una que compres Mañana en una tienda Recién sacada De la fábrica Si la tenéis Dejadme en los comentarios Que gas recomendáis A mi me han dicho Que use gas sin silicona Pero como os digo Todavía no tengo claro Que gas utilizar Vivo en Valencia ¿Vale? Para que os hagáis alguna idea De De las temperaturas A las que estamos por aquí Bueno Aparte de eso Que cositas Que apreciaciones Hay Bueno Hay pequeñas apreciaciones Que se nota que Pues Vale Esto tiene un pelín de holgura Horizontal no A ver como lo explico El cañón No se mueve Ni vertical Ni en horizontal Lo que se mueve Es la pieza Esta de hierro O de acero O de lo que cojones sea No tengo ni idea Esta pieza de aquí Si que tiene Una pequeñísima Holgura ¿Vale? No mueve el cañón Por tanto No debería de afectar A la precisión Pero si que es verdad Que es un poco molesto Porque a mi siempre me gusta Tener el menor Tracatreo Posible ¿Vale? Otras cosas que comentaros En entre el upper Y el lower Hay un pelín También de holgura Y esto si que no se puede Arreglar O al menos Yo al desmontarla Por primera vez Cuando la recibí No encontré la forma De hacer que no tuviera holgura No se si se va a poder escuchar Pero Es que también También suena El El de la culata Pero bueno Eso es más normal ¿Vale? Pero Ya os digo que tiene un poco de olgura No es algo incómodo Pero está Y por último El tema de la culata La culata No sé que cojones le pasa ¿Vale? Voy a abrirla Ahí está completamente extendida Fijaros que pasa si hago fuerza Ahora me va a dejar mal La cabrona Sí Me va a dejar mal Pero bueno Os cuento básicamente Lo que le ocurre En alguna situación Que cuando nosotros apoyamos Y hacemos fuerza La culata Se cierra automáticamente De hecho ya me ha pasado Que estando apuntando Con una Con esta mira Que es una de las miras En las que tienes que acercar mucho el ojo Y bajar mucho la cabeza Estaba aquí apoyado Se me ha cerrado Y he estado a punto de pellizcarme Con la entrada esta No sé exactamente ¿Por qué hace eso? Porque la he abierto Y el sistema En un principio No está No está desgastado Pero habrá que tenerlo en cuenta De hecho ahora Es que Ni lo hace la cabrona O sea No entiendo por qué a mí Me lo lleva haciendo No sé cuánto tiempo Y ahora no hace nada Pero bueno Que lo sepáis Que también tengo Ese pequeño problema Al fin y al cabo Yo Jugar con cerrada Me viene bien No soy una persona Que es demasiado grande Quizás Me iría Me iría mejor Perdón Ya me acuerdo De por qué no se ha cerrado En la última posición Porque el problema No está ni en la posición Más cerrada Ni en la posición Más abierta Sino que cuando Nosotros la colocamos En una posición Que no es ninguna De la menor o la mayor ¿Vale? ¿Veis? No retiene Si está sacada del todo Sí Si está cerrada del todo También Pero si está a medias ¿Vale? Siento haberme equivocado A la hora de explicarlo Pero es que sinceramente No había caído Aunque la había extendido Entera Así que eso Tendré que mirar Y si no Pues mira Me tocará al final Comprar una culata nueva Que no me hace mucha ilusión Sinceramente Yo creo que si compro Una culata nueva Será un adaptador En 3D O cualquier historia A un rail picatini Y a ponerle Una culata de M4 Pero bueno Eso Ya se irá viendo Lo principal Es hacerla funcionar A potencia de fusilero De una manera decente Bien Aparte de eso Sinceramente No tengo mucho más que decir Aparte De que los raíles Son un poco Especialitos ¿Qué quiero deciros? ¿Veis esta empuñadura de aquí? Esta empuñadura Está ahora mismo Atascada ¿Vale? La metí Y resulta que la empuñadura Era más pequeña O sea Lo que viene a ser El rail de la empuñadura Es más pequeño Que el propio rail picatini No creo que sea Porque sean Medidas de picatini Diferentes A los que solemos tener En Airsoft Si que puede ser Que sea Milímetros O Medio milímetro Más ancho Y por eso La pieza esta de plástico Que a lo mejor Podría ser Que tuviera una tolerancia A tener menos Del diámetro necesario Ahora de repente No No entre ¿Cuál es el problema? Que la he conseguido poner Pero ahora no la consigo sacar Entonces Veremos Porque eso será un problema A la hora de tener que Volver a montar el kit De El kit que me va a llegar De Open Board Pero bueno Aparte de eso chicos Tampoco tengo mucho más Que decir de esto Simplemente Que a todos los que tengáis Una Escarele Como esta O una Escarache Que viene a ser lo mismo Solo que con el Solo que con La parte del Cargador más o menos Ancha Deciros que si tenéis Cualquier consejo Que me lo dejéis En los comentarios Porque sabéis que yo Os agradezco un montón Toda la ayuda Que podéis proporcionar Tanto a mí Como a otras personas Que estén viendo Este vídeo Y que tengan esta Escarge Y que estén pensando Hacer lo mismo que yo Así que nada Muchísimas gracias Por haber visto Este vídeo Dadle like Suscribiros Si os ha gustado Y nos vemos En el próximo Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Gracias!